Muy buenas chicos, bienvenidos a otra parte de más de Skywars, estamos de vuelta, estamos de mapa time Y vamos a ver si ganamos una partida porque aquí todo el mundo es... es... Vipful diamante Pero diamante del full full encantado, así que esto... Va a ser un poco difícil chavales, ya os digo yo Que esto es muy, muy difícil de ganar Vale, estamos sin arma tío, otra vez, me cago en mi vida Estoy sin arma, sin arma Necesito un arma, necesito un pecho Vale, pues ya tenemos armas llenando de todo, muy bien Vale, lo que falta ahora es... Encantarnos de la hostia Vale, ahora mismo me estoy encantando Quiero... Encantarme el arco, ¿sabes? Y así poder tirar a la peña Vale, parece que la peña no se está moviendo Esto es una mala señal, chavales, de que la peña no se está... Uy, uy, uy Están haciendo... Están haciendo teamito Están haciendo team, chavales Están haciendo team Están haciendo team de mierda Están haciendo team, están haciendo team Están haciendo team, team, team Vale Cuidado Que a ver si... Vale Vale, con cuidado Con cuidado que estoy en medio Y todo el mundo me está viendo y disparando Así que... Con mucho cuidado ¡Cuidado! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Que nos casamos Que... Casamos Que nos casamos Vamos, vamos Que nos casamos Vamos, vamos Nos casamos Vale, perfecto Voy a encantarme el arma Rápidamente A ver Este chaval no sé qué se... ¿Qué están haciendo ahí los dos, tío? Vale Vale Necesito un arco Flechas Necesito flechas Necesito flechas Y mira que ha empezado Sin arco, sin nada Se han caído abajo Cuidado, eh Vale, vamos a coger más flechas Vale Flechas, flechas Flechas, flechas, flechas Flechas Yo mientras tanto A lo mejor A lo mejor A lo mejor me puedo encantar Otra cosa A lo mejor el pecho, ¿no? Pipa 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 pam Pipa pipa pam A ver Y no se cae, ¿no? Claro Como es un maldito crack Venga, venga Vamos Vamos, vamos Este chaval No quiere caer No quiere Morir Pero 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 se está subiendo arriba Y no se está cayendo De verdad Me estás vacilando De verdad Me estás diciendo Que se ha subido arriba Para Campearme Aquí de mierda Pero Bájate ¿Por qué no baja? Encima Es que es hacker Tío Encima Encima Es que es hacker El hijo de puta Encima Es que es hacker El hijo de puta Es que encima es hacker Hijo de la Vale No pasa No lo dejamos ahí De momento Vale Ahí Por detrás Vamos 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 Vale Ya tenía que estar muerto Porque yo llevo Full De todo Vale Vale Este es el típico hacker Mira A ver ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no? ¿Por qué no mueres tú? Vale Chaval Joder Qué partidaza Loco Qué partidaza Tío No me lo creo Vamos Vamos No me lo creo No me lo creo Chaval Chaval Vaya partida Vaya puta partida Que ha venido el chaval Ese No sé cómo me he comido La manzana Me ha escapado Me ha tirado 21 metros Buf Chavales Ultra Ultra partida Esto 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 No me lo creo ni yo Tío Ultra Ultra mega partida Vamos Madre mía Chavales Nada chicos Joder Espero que os haya gustado este video Comentadlo Ponte las giras Y nos vemos En el próximo video Chavales Adiós Chau